Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmarla, sé Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar a más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-baila, placata, placata Como ella lo mueve y sin parar, sin parar Mi gana de comerte Ahora sos más fuerte, quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya No te voy a negar, no te voy a negar, no te vas te Gracias.